Alicia, lo siento, no vamos a poder continuar. Hay alguna que está aquí mucho peor. ¡Peor que yo! ¡Me extraña! Señor, no digas que sería cierto. No, quiero, no quiero. Lo que tenía que hacer era tirarme por el balcón y dejarme de psicólogos. Daría mucho más a gusto. Tómate esta pastillita. Muy bien. Ahora, descansa así. A dormir, ser buenita. Dormir, dormir. ¿Y quién vas a tratar de ir al aeropuerto? ¡Psicólogos de mierda!